A una hora 58 minutos desde la Ciudad de México se encuentra el municipio de Acolman, que en náhuatl significa hombre con mano o brazo, y este conforma uno de los nueve municipios que integran Aycatepec. Cada año se lleva a cabo la Feria Internacional de la Piñata en Acolman. El ex convento de San Agustín en Acolman, Estado de México, fue el lugar donde hace más de 400 años la primera piñata mexicana se elaboró. Hoy en día esta tradición se sigue practicando durante las épocas decembrinas. Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México son las piñatas, las cuales son reconocidas internacionalmente como símbolo de la cultura mexicana. Las piñatas varían en colores, formas y tamaños, pero siempre se hacen en base a la tradición de Acolman. Los dulces, las frutas y los juguetes con los que se rellenan las piñatas son las riquezas del reino de los cielos que se otorgan como premio a la fe y a la perseverancia. Hace muchos siglos en los pueblos italianos se acostumbraba que durante los días de cuaresma se regalaba a los trabajadores agrícolas una olla llena de regalos. Aquí metían artículos del hogar y comida. Era algo así como una especie de aguinaldo o bono por su buen desempeño durante todo el año. En la localidad de Acolman, en Esahualcóyotl, se ofrece una amplia gama de artesanías como los títeres hechos de látex y tallados en madera, figuras de jade, onix, obsidiana e incluso plata. Cada año, a mediados del 15 al 18 de diciembre, se lleva a cabo la Feria Internacional de la Piñata en el municipio de Acolman. Antes de entrar en terrenos mexicanos, es importante aclarar que la tradición de las piñatas no nació en nuestro país. Según la historia, Italia es la nación que comenzó con la costumbre de las piñatas, en español significa olla. Después de la conquista, los misioneros llevaron la costumbre a la Nueva España. Ya en el Nuevo Mundo, la tradición se llevaría a cabo en una de las fechas mexicanas que también contaba con la tradición, que es la Navidad, con sus posadas. No pierdas el camino, porque no pierdes el camino. No eres de una, que diste lo amo, que diste es el camino. Ay, gracias. Esta tradición llegó a México en 1586, cuando los frailes recibieron la autorización del Papa Sixto V para celebrar las misas de aguinaldo, las cuales más tarde se convirtieron en las posadas. Las piñetas tradicionales están formadas por siete picos, los cuales representan los siete pecados capitales. Soberbia, Avaricia, Lujuria, Ira, Gula, Envidia, Pereza y que deben ser destruidos con los ojos vendados porque se supone que la fe es ciega. Otro simbolismo es el oro papel y los colores brillantes, los cuales hacen referencia a las vanidades del mundo y tentaciones del demonio. Los mayas y los aztecas jugaban un juego que consistía en romper una olla de barro que se balanceaba con una cuerda. Y bien, ¿ustedes sabían cómo se elabora una piñata? Pues bueno, se juntan varias hojas de periódico y con ayuda de una brocha se le ponen varias capas de engrudo, el cual se elabora con agua y pegamento. Después se enrollan los conos, estos se presionan fuerte y se les ponen unas tiras de pegamento. Algunas personas van cortando pedazos de papeles de diferentes colores y tamaños para posteriormente decorar las piñatas. Después se colocan varias capas sobre las piñatas que cubran bien las bases de los conos para que no se safen. Mientras tanto, se puede decorar con diamantina la panza de la piñata. Después se colocan más capas de engrudo en los conos donde se le pegan papeles de diferentes colores y tamaños. Y el resultado final son unas hermosas piñatas tan coloridas y llamativas para después ser montadas en los autos según el presupuesto y los gustos de cada cliente.